Los caminos veredales antioqueños son para mí como un sueño, que entre diferentes emociones me van conduciendo por olores y recuerdos de una historia dichosa en la que descubro a su paso nuevos relatos de la esencia de nuestra cultura. En todos ellos están presentes las plantas, ellas y sus vínculos hacen parte de mi raíz y mis motivaciones. Hoy visito a un Carlos Osorio en la vereda La Milagrosa del Carmen de Viboral en el oriente antioqueño para conocer sobre uno de los cultivos representativos de la región y del que sus derivados como la arepa están inscritos en nuestra identidad gastronómica y en el corazón de los hogares, el maíz. Hola Clara. ¿Cómo estás? Bienvenida por acá a la grana Renacer. Ay gracias don Carlos, muy contenta de llegar por fin a visitarlo y aprender de estos abuelitos maíces todo con mucha alegría. Qué bueno, bienvenida por acá siempre, yo aquí haciéndole una de las labores al maízito. Ay qué bonito. Y hay mucho más por mirar pero después de que nos comamos una arepita. Ay qué delicia. ¿Le parece? Estoy preparada. Sigamos. Por allí. Claro. Está muy linda esa huerta. ¿Cierto que sí? Hermosísima. Sí, está bien bonita pero mira acá tenías ya las arepitas para que compartir todos los frutos que nos dan esta belleza que es el maízito. Ay qué belleza. Qué rico. Esa arepita se ve. Es que con el maíz se pueden hacer muchas recetas, sabes. El maíz, tanto el maíz tierno como el maíz. Como este que está pues en chocolito. Ajá. Que es el que hacemos muchos ingredientes pues para la cocina. La arepachoco, las torticas. Las torticas. Y un revueltico también para la sopa. Y ya este es el maíz más duro, ya maíz seco. Ajá. Que es este mismo también. Que sí, son distintas variedades. Pero que también está sequito. Buen provecho pues, hagámosle a la arepita. Permiso. Y con ese seco es con el que se hacen estas. Sí, en este caso está haciendo arepitas con este maíz más blanco. Este lo llamamos, se tiene pues de nombre ladera, maíz seco ladera. Y este es el maíz casado. Que este es el más por acá de la región, el que se está dando mejora por acá. Yo quisiera, don Carlos, hoy poder aprovechar este día y aprender bastante sobre el maíz y todo su proceso. Hasta llegar a esto tan delicioso que es tan familiar para todos nosotros. Hasta llegar ya al plato, que es la arepa y todos sus derivados. Apreciar bastante esa planta y todas sus características. Si estás pues con tanto interés de aprender, yo quiero que miremos cómo se selecciona una mazorca desde la planta, ¿cierto? Que hay que dejarla secar. Bueno, mejor acompáñame, yo te muestro allí en la huerta. Qué rico. Vamos. Ay, pero es que qué bonito todo esto tan marcado. Bueno, entonces aquí ya entramos al cultivo de maíz. Este es ya el maíz seco y aquí es donde sacamos la semilla para sembrar. Ay, qué bonito. El maíz ya debe tener un buen tiempo de estar acá, que se seque el capacho y ya este es el que nos sirve ya para sembrar como semilla. Acá normalmente manejamos un clavo grande que lo llamamos un cogedor. Sí. Porque como el capacho a veces es muy fuerte, pues aquí ya está un poquito débil porque ya tiene sus años, sus meses. Pero entonces la idea es con este clavo se rompe el capacho y ya ahí sí podemos coger el maíz, como en este caso. Ah, qué maravilla. Entonces algunos dejamos un poquito de capacho para saber cuáles son las mazorcas ideales para semilla. Las que tienen este capachito son para sembrar, para echar. Esa es como una ceñita que se le deja. Sí, es una guía. ¿Puedo hacer este? Claro, claro. Mira, yo te paso el cogedor. Al ver, y yo me lo pongo así como se usa. Claro. Ahí está para... Eso es muy tradicional, que es un clavo grande. Y así es que se abre. Y así se abre. Entonces ya queda aquí la mazorquita. Ajá. Porque hay veces que el capachito es un poco fuerte. Sí. Esta sí se vino del todo. Bueno, entonces mira lo bonito que está. Aunque está pequeño, pero está apto para semilla. Y además que lleva mucho tiempo acá. Es más o menos entre seis y siete meses está esta cosecha aquí. Echémoslo acá y vamos. Entonces se coge antes de los seis meses, ¿cómo a los tres? ¿Es el maíz tierno o el chocodo? El maíz tierno, a los tres meses ya hay chocolito tierno, que es para torta. Y ya más adelantico ya sigue afinándose un poco. Que ese es el que vamos a coger al final. Sí, miremos allí al final y antes para que seleccionemos la semilla del maíz. ¿Nos hacemos por acá en este espacio? ¿Puede ser? Sí, acá está bien. Listo. Saquemos las semillitas de maíz, que es la que vamos a seleccionar para semilla. Claro, entonces esto es propagar la planta a partir de semilla, que en este caso es el grano duro. Claro, esta fue la que se dejó más tiempo en la planta para que se secara bien. Y mira pues que ya está. Una de las técnicas era moverla a que suene. Ajá. Cierto, eso decía mi padre, que había que sonara, que no estaba en chócolos, sino que ya estaba en maíz. Y otra técnica es quitarle estos primeros granos, tanto de acá del bordo del capacho como de aquí de la punta. Ya, y se retiran para sembrar, son las del medio entonces. Las de este centro, que son las que están más homogéneas, más completas. Aquí hay unas pequeñas. Entonces, bueno, ya te expliqué cómo es, ahora quiero que tú lo hagas también en esta forma. Quitémosle las primeras de acá del capacho y las de la punta de allá. Oiga, esto siempre se siente durito. Yo me imagino uno desgranando más de una mazorca seguido. Y eso siempre debe... Le sale callo en el dedo. Sí. Hay algunos truquitos que, por ejemplo, es ayudarse uno con una parte de la tusa. Esta que ya está desbordadita, entonces uno se ayuda y míralo rápido. Ah, qué maravilla. Yo quiero probar así. Es un truquito también. Pero no la hay raner mucha, recordad que es para semilla. Claro. Sí, no más el bordito. Y de esta otra punta delgada, otro poco. Estas son las que vamos a sembrar ahora. Voy a traer el recatón y el sembrador de maíz para que lo hagamos de una vez. Ah, bueno. Vamos en un buen día. Claro. Esta la echamos acá. Las podemos echar para llevarlas ahorita a las gallinas. Llevarle a las gallinitas ahora. Listo. Te recibo. Ven, si quieres llevo yo esto. Claro. Ven, vamos. Bueno, entonces mira, junto con el cogedor, que es el que le quita uno el capacho a la mazorca, también hay otra herramienta muy importante, que es el recatón, para sembrar el maíz. Ajá. Entonces este sembrador es muy importante para tenerlo también, para echar el maizito ahí. Lo podemos acabar de desgranar y son estas tres herramientas son fundamentales. Son las principales. Sembrador y cogedor. Y esta debe tener más de una historia. Sí, esta es la de mi abuelo. Imagínate cuántos años puede tener esta de mi abuelo. Luego lo heredó mi papá y me lo dejó a mí, ya como para que siguiera la generación. La tradición. Ahí queda para mis hijos. ¿Y es hecho de guadua? Sí, es una guauda, es una guauda pues de gruesa, que es como escaso que ve de una guauda tan gruesa por acá en esta región. ¡Uy, qué bonito! Bueno, entonces aquí ya con estas tres herramientas principales para la siembra del maíz, te invito a que vamos a sembrar. ¿Te parece? Sí. Vamos. Don Carlos, ¿y es en este huerto circular tan hermoso que vamos a sembrar? Claro, vamos a sembrar este maíz en las primeras eras de allí del centro. ¡Qué hermosura! Cerca donde está ese aguacate, que se recomienda sembrar en todo el centro de la huerta circular, mandala o espiral que llaman, un árbol macho. Y tan importante desde la agricultura orgánica, la mezcla de todas estas plantas y que crezcan juntas, unas más altas que otras, que haya maranto. Claro, hay mucha variedad, a eso le llaman alelopatía. Los que conocen, los estudiosos de este tipo de agricultura llaman alelopatía esa mezcla, que es sembrar muchas plantas en el cultivo principal. O sea, un policultivo. Sí, 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 esa es la idea, para que haya control de plagas y que haya un equilibrio entre las mismas plantas y las mismas plagas. Entonces, bueno, ayúdame a desgranar la semilla. Claro. Para que ahora... Ay, a propósito, yo voy desgranando esta y quería mostrarte unas que yo te traje de otras variedades de maíz. A ver, vemos en este clima cuál nos da. Igual hay que sembrarla. Diente caballo, que es como para más calorcito, pero si tú dices que se puede ensayar. Ensayemos, sí, eso. Míralas ahí. Qué bueno. También son nativas. Y orgánicas, me imagino, claro. Sí, orgánicas y semillas libres de manos de campesinos, que es muy importante que sea donde estén las semillas para asegurar los cultivos. Excelente. Estas las voy a sembrar en otro sitio para hacer como un banquito de germoplasma, que llaman, o sea, un banco de semillas. Ah, qué maravilla. Entonces, para hacerle seguimiento, a ver, y te estaré informando qué tal las semillas. Muchas gracias. En la próxima venida comemos arepa de estas. Qué bueno, esto es el mejor regalo que le pueden dar a un campesino, custodio de semillas, como en el caso mío, las semillas. Es un espacio muy bonito. Listo, acá ya está terminada de desgranar. Sí, entonces vamos a empezar a sembrar. Aquí tenemos el recatón. Se hace un hueco, más o menos unos 15 centímetros de profundidad. Sí. Ah, pero primero permítame, yo me amarro aquí el sembrador en la cintura para tener más comodidad. Ah, no, es que es una súper indumentaria. Sí, esto es como lo que llaman hoy en día una riñonera, ¿cierto? Ajá, qué maravilla. Entonces, esta riñonera de los campesinos es llena de semillas, no es llena de otras cosas que también son importantes y no llenas de semillas. Voy a ver cómo lo hace, si ahorita quiero probar. Claro, mira, entonces normalmente echamos entre tres y cuatro granos. En este caso voy a echar cuatro granos. Y cada 60 centímetros. Aproximadamente entre 60 y 80. Bueno, yo quiero sembrar. Claro, para eso es que viniste, mira. Ahí te paso mi herramienta, el recatón y el sembrador. Listo, voy a ver entonces. Aquí, aquí, ya es a ojo, lo calculan ustedes. Eso decimos que a ojímetro. Ah, bueno, entonces voy a clavar el recatón y me pongo el sembrador. Labrar la tierra, cultivar las plantas y crecer con ellas consiste en entablar una relación que día a día se va fortaleciendo, siendo muy consciente del contexto. Hay que alimentarla y con el tiempo se va basando en la correspondencia recíproca de dar y recibir constantemente con abundancia. Ay, don Carlos, ¿y esta por qué se cayó? Ah, mira, es que no se apurcó a tiempo y entonces mira las consecuencias, vea. El apurca debe llegar hasta estas raíces que tiene aquí secundarias. Aporcar entonces es juntar más tierra, como tú dices, hasta que tape este otro enraizado que empieza a salir. Si quieres, aquí en esta otra plantica te explico más o menos qué es apurcar, ¿te parece? Listo. ¿Y en qué momento se hace? Sí, también hay que apurcar un poquito antes de que pase lo que pasó con esa matica. Entonces, mira, aquí si hay una plantica de maíz que ya está de apurcar. Esta sí, el maíz se va a apurcar un poco más de los dos meses. Sí. Cuando, antesito de que le empiece a salir la espiga. Mira que ya aquí está saliendo la florecita y luego que sale la espiga, inmediatamente empieza a salirle el chocolito, pues. Ay, qué belleza, aquí se va a empezar a formar. Ahí se está formando, entonces para que no nos pase, lo que pasa con algunas planticas es que se nos queda un tiempo sin apurcar. ¿Qué fue? ¿Cómo le pasó a esa que se cayó? La que acabamos de ver, que ve que estaba, porque se le van, ella se va formando estas raícesitas que son como una especie de dientes. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a apurcar, pero antes de la apurcada, ¿sabes qué es apurcar? Es juntarle la tierra para que no se vaya a ladear y que quede bien firmecita. Sí, sí, es como entonces le echamos un buen puño de compost, que es una forma también de abonar, y a la vez se va apurcando, le echamos alrededor un compost, pero luego, si quiere echarle otro poco más. Y este es compost de acá mismo, de la finca. Sí, ese compost fue elaborado acá en la finca a base de sustratos de la finca, de capote, de barrasca. Desechos orgánicos. Desechos orgánicos. Estiércol también. Todos los excedentes de acá de la finca se empiezan a acumular en una pila como en forma piramidal, para que el sol y el aire esté circulando, y más o menos a los tres meses de ya dejarla quietica, ya está ese abono de esa calidad que ves. Se van como, entre comillas, cocinando con la temperatura. Sí, sí, se va como cocinando, porque esto encierra mucho calor, y además los seres descomponedores de la materia, como lombrices y otros bichos, aceleran mucho el proceso, eso se llama como una fermentación. Sí. Entonces, acá ya tenemos el compost ahí alrededor de la planta, y empezamos a echarle tierrita para irla apurcando más. Entonces, esta es la idea, como cuñarla, como pegarle una cuñadita, para que así la planta, por una parte, se va arraizando en tierra floja y fértil, y va quedando cuñadita. Podría ser así, le pudo no echar más, pero ya ahí es suficiente, porque entonces queda tapado el abono del compost, y ya le subimos un poco más de tierra. Don Carlos, ¿y es suficiente con ese abono que se le hace en la porcada, o hay que abonar más durante su desarrollo y crecimiento? Sí, con ese abono que le estamos haciendo, y con el abono que le echó, es suficiente ya para todo el proceso del maíz, hasta que ya esté seco, porque es el momento preciso de abonarlo cuando empieza a salirle la espiga. ¿Y podemos ir a mirar otras plantas donde hayan chocolitos más formados y que ellas estén más grandes? Claro que sí, allí está el cultivo principal, que te va a encantar mucho. Ay, qué bueno, vamos. Don Carlos, pero estas plantas están inmensas y hermosísimas. Cierto que sí. ¿Cuánto tienen entonces estas? Ya tienen un poco más de tres meses, entre tres y cuatro meses empieza ya a afinar el choco, lo que decimos, ya afinar, ya se puede cosechar, sea para llevarlo al comercio o para hacer nuestros propios alimentos. Y tú me contabas que tienes también una cadena de propia comercialización, que es muy importante que el propio campesino pueda hacer la comercialización directa. Sí, nosotros ahí en el municipio, pues en el Carmen de Viboral, tenemos ese punto donde comercializamos nuestros productos, tanto así en fresco como también transformados en alimentos. Entonces es muy bueno cuando el mismo productor, como en el caso mío, le entrega este producto al consumidor final. Y es que esta belleza de planta, las cañas son estas, como tú decías, quedan tres o cuatro cañas fuertes, que son estos tallos, plantas como tal. Sí, uno siembra una mata, la mata son tres o cuatro granitos que uno le echa inicialmente de semilla al momento de sembrar. Ya cada granito sale una caña, entonces por eso decimos que una mata de maíz tiene tres o cuatro cañas. Muchas veces todas cuatro cañas dan su buen filote, decimos los campesinos, su buen chocono. El filote es el chocono. Sí, el filote es el chocono, entonces da cada una su buen filote. Otras veces hay una más medianita que la sacrificamos para que las otras tres que quedan engrecen bastante el chocono. Y de hecho además es una planta muy generosa y con muchas bondades. Con las hojas secas se hacen envueltos, se hacen tejidos, sombreros. Sirve de borraje para los animales, las hojas del maíz, es un buen alimento, les gustan mucho los animales y es un buen alimento. Y qué bonita esta forma de crecer con esos anudados muy bien marcados. Y por ejemplo esta parte de las raíces, don Carlos, significa que estas raíces que se ven más salientes acá es porque es una semilla menos genéticamente transformada. Sí, son semillas nativas que siempre han estado en la región, han pasado por varias generaciones y las hemos ido conservando. Y entre más rústica y más nativa sea la semilla, es donde da esas raíces que son como especie de dientes para afirmarse bien en la tierra. Ay no, bellísimas más las betas. Yo quiero que miremos otros chócolos que veo por allá, que además tienen como otros colores como morados. Sí, todo el maíz es muy encantador, muy fotogénico. Sea maíz, el maíz, cuyo nombre en lengua indígena significa literalmente lo que sustenta la vida, es un pasto gigante de la familia de las gramíneas, originario y domesticado por pueblos indígenas en Mesoamérica desde hace unos 10.000 años. Actualmente es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, seguido por sus otros pastos parientes, el trigo y el arroz. Es una planta generosa. De sus frutos se derivan numerosos productos alimenticios. Con sus hojas que se emplean para tejidos, se elaboran gran cantidad de artesanías y también son usadas para envueltos. Los cabellos de sus filotes han sido por tradición usados en infusión como remedio para tratar afecciones de riñones. Mira este de capacho morado tan lindo. Sí, está todo bonito, pero mira que todavía no está de cosecharlo. ¿Cómo se sabe cuándo se puede cosechar el chócol? Pues hay varias formas de uno darse cuenta, pero una de ellas es cuando está todo templadito hasta acá al pelito. Está todo templadito, este está todavía muy flojo. Se siente que tiene airecito, pues digámoslo así. Todavía está muy en tu cita, decimos nosotros, no se ha formado el grano. Si quieres cosechar, vamos a buscar a ver otro que reúna las características que te digo. Vamos a ver si lo encuentras. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Por acá? Claro, por ahí está bien. Esta. Mírala. Teníamos los dos para la misma mata, esta es. Suerte de principiante. Sí, aprendiste muy rápido, muy rápido a diferenciar las matas que ya están de cosechar. Pues ahí como que a ojo dije, pero también tiré a ver si acertaba. Sí, esta es la mata, la mata de cuatro cañas, pero tres de ellas ya están de cosecharlas. Ah, qué bonito. Ahí que sabes cosechar, es muy fácil. Muéstrame. Mira, le hacemos así huertecito con una mano, con una mano ponemos acá para que no se vaya a rasgar la cañita completa. Y ahí se le hace tornillito. Y ya se le hace tornillito y mira qué mazorca, lo que decimos los campesinos, un filote. Vea qué buen filote de maíz. Un filote, a ver, yo quiero coger esa de ahí. Vea, dale. Si quieres te recibo este y yo te colaboro acá para que la cañita doblalo. Entonces, aquí para que la cañita se le hace como... Como si fuera a quebrarle a ella. Palanquita. Ajá, dale. Ya tenemos aquí para hacer... Ay, me salió premiado. Para que hagamos unas tortas, ¿te parece? Con los pelos para la bebida medicinal. Sí, es muy buena para problemas de riñón. Sí, la verdad es que es muy diurético y sirve mucho. ¿Quieres llevarlo? Claro, yo me voy con el tótem y el premio de esta tarde tan encantadora y todo este día de tanto aprendizaje. El maíz ha sido una de mis plantas favoritas desde niña. Me parecían como unas personas grandes, así poderosas cuando yo estaba chiquita, así como este fuerte. Claro que sí, pues dígamelo a mí, que yo nací con el maíz y ha sido una de mis plantas preferidas también en todas las presentaciones, tanto así tierno como ya el maíz seco, que es donde selecciona uno la semilla. El maíz es un encanto, es una de las plantas más poderosas que hay. Has crecido a la par con ese poder. Sí. A lo largo de los años de contemplar las plantas y aprender sobre ellas, ha sido muy emocionante comprender cómo cada una de sus hermosas formas corresponde a una función, un rasgo de evolución, supervivencia y motivo de armonía para el mundo natural, del cual los humanos somos parte y no estamos aparte. Don Carlos es el vivo ejemplo que testifica que el cultivo orgánico de las plantas para la obtención del alimento hace parte de la salud física, mental y espiritual, y de la alegría que se siente al dedicar la energía que aporta el mismo alimento cultivado con esmero a multiplicar las bondades de las plantas para nutrir a otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias.